Se reunió la Comisión de Seguridad con el funcionario policial a cargo, no recuerdo su nombre, que está a cargo de estas patrullas, y salieron bastante satisfechos. Se hizo un acta, se conversó la cantidad de móviles que hay, la cantidad de efectivos que hay en este tema, todo lo que se quiere plantear, la modificación de las cuadrículas, antes eran 35, ahora hay 37 cuadrículas, hay 37 móviles, o sea, uno por cuadrícula, hay alrededor de 280 efectivos, más 10 o 15 de la Buenos Aires II, esto es todo el personal que se encuentra hoy afectado al programa este de comando de patrulla. Bueno, se está evaluando. También es muy difícil saber si, en poco tiempo, si disminuye la actividad delictiva, que es muy complejo el tema, ojalá alcance con estas cosas, sabemos que es muy difícil. Pero bueno, es un intento más. Este intento, acompañado después por lo que va a ser la policía comunal, más la bonaerense, bueno, estos intentos para ver, por supuesto, con gente especializada, uno, más allá de informarse y poder tener mayor cantidad de datos, no es su especialista en estos temas, vamos a ver cómo funciona. Sí hay una crítica, Jorge, como mencionas vos, sobre que las comisarías han quedado muy despobladas, ¿no?, de personal. Un personal mínimo, absolutamente mínimo. Pero es justamente porque se cambió el sistema. Se ha dejado el personal que estaba antes en comisaría, ahora están continuamente circulando por el municipio. Estabas hablando de justicia y el tema de los fiscales, yo pienso que eso pasa por una decisión política del gobernador. Porque, lamentablemente, los detenidos, uno, creo que estuve en la legislatura, y justo estaba en la comisión en ese tiempo de derechos humanos, he recorrido las casas y todo, y los presos son un número. Entonces, el gobierno ya le anuncia a los fiscales, a los jueces, si aflojen que estamos saturados. Entonces, esto es una puerta giratoria, lamentablemente. Entonces, sí, hay que hacer 20 cárceles más, hay que hacerla. Y si están asignados, y lamentablemente cometieron un delito, van a estar asignados. Y, viste, empezamos, ¿no?, pero lo tenemos que reinsertar en la sociedad. Sí, pero no lo podemos tener en la calle. Es muy delicado porque el preso pasa a ser un número. Entonces, dicen, aflojen con las detenciones. Aflojen, dejen la libertad, entonces saben que al poco tiempo vuelven. Salen, por darte un ejemplo, salen 200, entran 200 de vuelta. Es una puerta giratoria. Nosotros, de Aperón Viva, no es para diferenciarnos de nadie, sino que somos, en la agrupación oficial, como Sergio Massa ha salido de la fila del peronismo, bueno, el entorno es peronista. Más allá de los compañeros y otros camaradas que están dentro del grupo, pueden ser radicales, socialistas, esto es abierto, pero nosotros lo basamos en el peronismo. Sabemos que sin el apoyo al peronismo hoy no se puede armar nada. Es muy discutible también eso porque ayer veía bandera con el escudo peronista apoyando a Budu, ¿viste? Y no creo que ningún peronista había nacido podía estar defendiendo a uno que está acusado, que yo no digo que es culpable, pero si la justicia está funcionando los organismos del Estado, bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!